La Registraduría Nacional del Estado Civil lo invita a inscribir su cédula para las elecciones del 28 de octubre. Las inscripciones están abiertas hasta el 21 de mayo. No olvide inscriírselo más cerca de donde reside. No permite que lo suplanten. Contamos con usted. Hágalo ahora. Colombia es democracia. Registraduría su garantía. Ovochi Ovochis Ovochi Main Bike Ovochis amin Ovochis Gracias por ver el video. 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 Gracias.